Un camión sale de una ciudad a una velocidad de 60 kilómetros, a 60 kilómetros de sol. Dos horas más tarde sale en su persecución un coche a 100 kilómetros. Me persigue un coche a 100 kilómetros. ¿Cuánto tarda en el coche a 100 kilómetros? Por matemáticas, los dos tienen que recorrer el mismo espacio. Y el espacio es la velocidad por el tiempo. Es decir, que éste por el tiempo que éste tiene que recorrer el mismo espacio que la velocidad de éste por el tiempo que éste. Pero éste está dos horas menos corriente. Ya está. Entonces sale dos horas más tarde. Éste está tres horas y éste está una hora. Me queda menos 40c igual a menos 200c igual a 102. Fíjate tú qué fase. Ahora, por medios físicos. Sistema de referencia. Aquí está el cero. Los dos tienen el mismo espacio inicial de A. Cero kilómetros, espacio inicial de B. Cero kilómetros. Y luego, la velocidad de A es 60 kilómetros, horas. La velocidad de B va en el mismo sentido. Es 100 kilómetros. Y el ponencial de A. Yo pongo el kilómetro. El cronómetro no sabe éste. Cero horas. Y el otro sabe dos horas más tarde. Ecuación de A del camión. El espacio del camión va a ser el espacio inicial del camión que es cero. Más la velocidad del camión que es 60 por el tiempo del camión menos el tiempo inicial que es cero. Entonces, para que se encuentren, XA tiene que ser igual que XB. XA es 60T que es igual a... Y 100 por temor. Me sabe exactamente la misma fórmula. Que resuelvo de la misma manera y me da que el tiempo son 5 horas. Y por tanto, se encuentran, sustituyendo el tiempo aquí por ejemplo, 60 por 5 se encuentra en A 300 kilómetros. Que si he sustituido el tiempo a la otra fórmula, me tiene que quedar lo mismo. Tengo que menos 2, 3 en 3 horas. Éste también recorre 300 kilómetros y hay dirección de rotina. No. No. No.